Carlos Mosquera, con el kiosco Vive Digital, aprende cómo hacer estanques para criar cachamas en Boca de Luis, Ismina Chocó. Quiero contarles que gracias al kiosco Vive Digital, me convertí en el máximo protagonista de esta historia de mi bello pueblo de Boca de Luis. Gracias a Dios, Vive Digital. La profesora Margadita me invitó a entrar al kiosco y de ahí ya me puse a mirar los computadores, entré a internet y ya de ahí me fui motivando. El caso éxito del señor Carlos Arturos es un estanque para criar cachamas. Y lo he estado acompañando, enseñándole a través de los computadores todas las actividades que a él le puedan ayudar para mejorar este proyecto que ha comenzado. Este proyecto me ha brindado un beneficio muy bueno porque gracias a Dios tuvimos el mayor gusto de tener un convenio con la alcaldía, la UMATA, con un instructor del SENA. Beneficios y resultados son muchos porque gracias al kiosco Vive Digital, el señor Carlos ha mejorado su calidad de vida. Invito a toda la gente de mi comunidad de Boca de Luis que disfrutemos del kiosco Vive Digital y le saquemos provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!